Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy yo seré en el asistente del canal, les traigo mi análisis de las últimas cartas reveladas de Cybernetic Horizon, bueno sin más retrasos comenzamos. Y nuestra primera carta es, Cyber Dragon Hearts. Para mi sorpresa, Cybernetic Horizon además de traernos, nuevo soporte ritual, también nos ofrece nuevas cartas para el deck Cyber Dragon, y esta carta tiene los siguientes efectos. El nombre de esta carta se convierte en Cyber Dragon mientras esté en el campo, o en el cementerio. Solo puedes usar uno de los siguientes efectos de Cyber Dragon Hearts por turno, y solo una vez en ese turno. Si esta carta es invocada de modo especial, hasta el final de este turno, puedes hacer que el nivel de esta carta se convierta en 5, y además, por el resto de este turno, no puedes invocar Monstruos de modo especial, excepto Monstruos Máquina. Con One for One, o Down Beat, muy fácilmente podremos invocar esta carta, y activar su efecto, y si tenemos Matching Duplication, vamos a poder invocar al nuevo Cyber Dragon Link, o a Infinity. Si esta carta es mandada al cementerio, puedes añadir a tu mano otro Cyber Dragon de tu deck o cementerio. Este segundo efecto también está en algo, lo único malo es que no se pueden activar ambos efectos al mismo turno, pero aún así diría que la carta está aceptable, y probablemente haya otros combos con esta carta, que ni siquiera he imaginado XD, y lo mejor de todo es que probablemente hayan más cartas para los Cyber Dragones por revelar. Y nuestra siguiente carta es, Borrel Sword Dragon. A mi personalmente me encantan estas nuevas variaciones del Borrel o a Dragon, su arte me parece genial jejeje. Ahora si vayamos a leer los efectos de esta carta. No puede ser destruido en batalla. Una vez por turno, efecto rápido. Puedes seleccionar un Monstruo boca arriba en el campo. Cambia la posición de defensa y, si lo haces, este turno esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla. Tu adversario no puede activar cartas de efectos en respuesta a la activación de este efecto. Este efecto me parece bueno, para poder atacar dos veces en la misma fase de batalla, claro que no es muy útil contra otros Monstruos Link, ya que no pueden ser cambiados a modo de defensa. Claro que también tienes la opción de cambiar a defensa a alguno de tus Monstruos, para que esta carta ataque dos veces. Una vez por turno cuando esta carta, declara un ataque a un Monstruo boca arriba. Puedes hacer que esta carta gane ataque, igual a la mitad del ataque de ese Monstruo y, si lo haces, el ataque de ese Monstruo se convierte en la mitad de su ataque actual. Con este efecto es casi imposible que esta carta pierda una pelea, aunque probablemente el efecto de robar el Monstruo de tu oponente que tenía el Borreload original es un tanto mejor a mi parecer. Además de esta carta, también aparecieron otras cartas para los Rockets, pero no las considero tan importantes como para hablar de ellas XD, Y casi me olvidaba, que también apareció otro hermano de Borreload Dragon, y me refiero a Borreload Dragon, pero todavía no tiene su efecto confirmado oficialmente, así que posiblemente después hable de él, aunque parece ser el peor de los 3 jejeje. Espero haya sido de su agrado este video, y si les gustó comenten suscríbanse, compartanlo y denle un like, hasta nuestro próximo video se despide su amiga Serena del Team Seto.